Quiero aprender a conocerte, solo mirándote a los ojos Quiero aprender a quererte, conformándome con verte Te hablaré y escucharé, un gran amor se construye Haciendo puentes de amistad, que no destruyen un temporal Siempre haré la manera, de quedarme en tus recuerdos Y no sé cómo de hacerlo, pero es cuestión de creerlo Y te pido que seamos tú sincera y yo sincero Que no viva la mentira, entre amores verdadero Entre tú y yo no habrá, ni principio, ni final Ni telón para el descanso, ni pañuelos para llanto Y emplearé la manera, de quedarme en tu recuerdo Y no sé cómo he de hacerlo, pero es cuestión de creerlo Y emplearé la manera, de quedarme en tu recuerdo Y no sé cómo he de hacerlo, pero es cuestión de creerlo Pero es cuestión de creerlo, y no sé cómo he de hacerlo Y no sé cómo he de hacerlo, pero es cuestión de creerlo Gracias.